Defensor al pueblo, Iris Marín estalló contra Diego Cancino y pidió que renuncie a la presidencia de la SAE por el escándalo de acoso sexual. Cancino fue denunciado por una funcionaria del Ministerio del Interior. Conforme pasan las horas se viene complicando la situación del actual presidente de la Sociedad de Activos Especiales SAE, Diego Cancino, quien está salpicado en un escándalo por presunto acoso sexual. La denuncia en contra del alto funcionario del gobierno del llamado cambio le presentó ante la Fiscalía General de la Nación una funcionaria del Ministerio del Interior. Se trata de Julie Viviana Vargas Ávila, asesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, que rompió su silencio y contó detalles del acoso del que presuntamente fue víctima por parte de Cancino. Sobre el escándalo, se han conocido varias voces de rechazo sobre esa denuncia, quizá la más aguda por parte de la defensora del pueblo, Iris Varín, quien calificó como inadmisible la supuesta conducta de Diego Cancino contra la funcionaria del Ministerio del Interior. La defensora del pueblo se pronunció por medio de su cuenta personal de X, inadmisible, arroba Fiscalía Colt tiene evidencia para avanzar en la investigación. Mientras tanto, Diego Cancino debe denunciar y el gobierno debe exigírselo, arroba minhacienda arroba ricardobonilla g. Volviendo a la denuncia que presentó ante la Fiscalía, Vargas Ávila expresó en diálogo con semanas. Le pasó mi hoja de vida. El hombre me llama y quedamos de almorzar al día siguiente. Le dijo que sí, pero luego me dijo que tenía tiempo ese mismo día, 9 de octubre, para que llegara a su apartamento. Y continuó con su relato, señalando que arribó al apartamento el funcionario de la Alianza Verde acompañada de su hija. Situación ante la que noté incomodidad del señor Cancino. Seguido a ello, inicié la conversación con este sujeto, ampliando la información sobre mi perfil laboral y las propuestas de trabajo conjunto sobre las que habíamos conversado antes. Se desprende de la denuncia. De manera posterior, Cancino me solicitó en repetidas ocasiones que bebiera más vino, ante lo cual accedí presionada por su insistencia. Expresó la funcionaria en la denuncia sobre el incómodo momento que vivía. Pero la situación tomó otro color prendiendo las alertas, ya que señaló que el ahora presidente de la SAE la tocó inapropiadamente por debajo de la blusa que llevaba puesta. Ante esta situación reaccioné rápidamente quitándomelo de encima y frente a ello él me tomó de las manos. Me bajó de la silla de la barra en la que yo estaba e intentó besarme sin mi consentimiento. Yo lo alejé de mí y le dije que no deseaba ningún tipo de relación que no fuera política y o profesional y que mi interés no iba más allá de eso. Que por favor respetara dicho límite, indica la denuncia ante el ente acusador. Se espera que una vez la Fiscalía General de la Nación analice la denuncia presentada por la funcionaria del Ministerio del Interior, se adopten medidas sobre la conducta de Diego Cancini.